Hola chicos, bueno estamos aquí un vídeo más en el canal, esta vez no es un juego, esta vez no es un pregunta de Alili Esta vez es un unboxing y con el unboxing que traigo hoy os traigo un juego que no es un juego, es un juegazo Y es para ordenador y es el Sims 4, uy el reflejo que no deja ver, hace ahí más nervios y más tensión Como veis ya me he cogido la edición limitada y estoy muerta de ganas de jugar porque es un juego que no sé si vosotros lo seguís o no Pero yo he jugado al 1, he jugado al 2, he jugado al 3 y ahora por supuesto pues toca al 4, es que había que cogerlo, había que conseguirlo Hay varios paquetes de inicio, esta edición limitada que te viene, no me acuerdo si te venía con otros extras, no sé si era el Sims Fiesta o algo así O no sé, tenía otros extras, pero luego hay 3 ediciones más, está el Sims 4 normal, el simple y luego había el premium creo que era Que se tenía un montón de cosas extras, pero yo me he cogido la edición limitada que creo que va a valer la pena Así que nada, lo que tiene dentro es la cajita, como veis vale, no tiene mucho más Y bueno, dentro tiene 2 CDs, oh si enfoco bien claro por supuesto Lili Tiene 2 CDs que son exactamente iguales y luego tiene un folletito donde pone el código que tenéis que registrar Porque ya sabéis que el Sims viene con un código antipirateo, vale, que es como un código de registro del juego Donde cada uno puede tener solo uno, entonces a mi personalmente me gusta tener las cajitas y todo esto Y luego me compro las expansiones y demás Y por lo que he visto en el demo, es un juego que puedes tocar un montón de cosas diferentes Y no es como otros Sims que tú le pones unos ojos, le pones un pelo, le pones un X Aquí le puedes mover los pómulos, puedes hacer los labios más pequeños, más grandes O sea que creo que va a ser un juego bastante guay Voy a intentar hacer a Lili lo más parecido a mi, luego me diréis si se parece o no Pero no os asustéis, nunca consigo hacer que ningún muñeco se parezca a mi Porque muchas veces me decís, es que Lili tu avatar no se parece a ti O Lili no se que no se parece a ti Lo sé, tengo, no sé, nunca consigo hacer que se parezcan a mi Yo las hago guapas, o como yo consigo que son guapas Y bueno, ahí están Así que nada, espero que os guste este vídeo Espero que tengáis tantas ganas como yo de jugar al Sims 4 O por lo menos ver un poco como funciona a los que no os lo podéis comprar tan pronto Para ver si lo queréis o no Y nada, espero vuestros deditos arriba Que eso me dirá si os ha gustado o no Y bueno, comentarios abajo los que queráis Sabéis que los leo todos, aunque no conteste a muchos Pero los leo absolutamente todos Todos los días los estoy mirando Lo tengo en mi móvil con las redes sociales y tal Para ir leyéndolo todo Así que nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Vamos a empezar a crear a Lili Un besito chicos, chao Os quiero, adiós